Se implementó un operativo de búsqueda en el que participó la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública, la Policía Federal, por supuesto la Policía Estatal Investigadora. En el transcurso de la madrugada nos dimos cuenta que se trataba de un secuestro. Afortunadamente, y gracias, reitero, al trabajo generoso, decidido y coordinado de las diferentes corporaciones a las que me acabo de referir, fue posible rescatar a la víctima durante las primeras horas del día viernes, es decir, de ayer. A este momento, puedo informar con satisfacción que la víctima se encuentra sana y salva, estamos hablando de un comerciante del norte de la entidad, y tenemos a tres personas detenidas que pronto serán puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional y sin embargo para presentar otro día exactamente lo que se behandó hacer. A esta ciudad de las comunidades se presentó a la víctima queользúrguen la Presidencial del Jardín Bal abogado con especificaciones de la滞za o debate General Bánagea en su Casa, otros momentos ahora el desplazo de datos seump ajudan como hilarinations de homenación. y su分cione aumenta un estado sin embargo el hombre. Gracias.